Les doy la hora, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Para los que trabajamos en televisión, esta imagen se llama Irse a Negros. Para la Ciudad de México, esa mañana del 19 de septiembre de 1985, esta imagen marcaba el comienzo de la más grande tragedia de la historia de nuestra capital. Nunca imaginamos que sería lo que fue. Al principio pensamos que lo único importante, estando a cuadro, era mantener la calma para poder calmar a quienes nos hacían el favor de vernos. De pronto arreció, tuvimos la necesidad de detenernos de este escritorio. Y cuando cobramos conciencia, porque si queda uno en blanco, supongo yo que son segundos que pudieran realmente parecer eternos. Piedra por piedra, techo por techo, ventana por ventana, hombre por hombre. Si alguien hubiera podido ver aquello desde el aire, hubiera marcado en el mapa de la ciudad nuevas heridas. Caía el Hospital General. Caía el Hotel Regis y se incendiaba. Caía en Tlatelolco el edificio Nuevo León. Caía el edificio 1A en el multifamiliar Juárez. Caía sobre la avenida Chapultepec, un edificio de la revista Siempre. Caía la secundaria número 3, Héroes de Chapultepec. Caía el Conalep, en las calles de Humboldt. Caer. 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 Más de 300 edificios totalmente destruidos. Más de 700 a punto de ser solamente ruinas. Cientos más de construcciones que no podrán resistir en pie. Una fuerza brutal e incontrolable, ciega e impredecible, había tocado los cimientos de la ciudad. Allá en Chapultepec, donde las torres, tres edificios habían caído. Por el frente, los cinco pisos que daban dirección a nuestra casa, Chapultepec 18.